Obras viales en marcha. En la ciudad de Córdoba, estamos construyendo el alto nivel sobrearmada argentina a la altura del CPC de Villa El Libertador, que permitirá darle continuidad a la Autovía Ruta 5, una obra ejecutada a través del Estado Provincial y la empresa Caminos de las Sierras. Trabajamos en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.